Tenemos información deportiva, pero antes nosotros bien acompañados acá con las energías en un 100%. Y Ronald Cerrudo lo demostró ya en la cocina. Ronald lo está disfrutando. Está también ahí en el sector de la cocina y junto al reactor para poder compartir con toda la gente. Enseguida Ronald se toma nuevamente su reactor para poder ya llegar al final de lo que está preparándonos y que pueda estar 100 puntos como lo viene haciendo. Vamos a hablar de deportes, vamos a hablar del inicio del campeonato de la Asociación Municipal de Fútbol de Salón en la categoría Primera de Honor, Primera de Ascenso también que anoche arrancó con los partidos. El partido que marcó la fecha, la expectativa en Primera de Honor, el clásico que se comienza ya a poder visualizar desde el inicio del campeonato, hablamos de Joyas Sport y Mapajos. El plantel de Joyas derrotó por seis tantos contra dos al plantel de Mapajos. Tenemos el resumen, los goles para mostrarte a continuación. Ahí está, de esta manera el arranque del campeonato en la categoría Primera de Honor que de alguna manera ya se esperaba con ansia, con la expectativa de poder arrancar este torneo. Hoy hace Sport con gran parte de los jugadores que ya han sido contratados para reforzar esta temporada al plantel que nos representa en la Liga Profesional de Fútbol de Salón. Con uno de los goles ahí, el guardameta Domínguez, se cuidaba del plantel de Mapajos. Y comenzaba a marcar goles, comenzaba a mostrar el juego que se va a hacerlo el plantel de Joyas Sport. El conjunto amarillo y negro de Mapajos, un poco reducido, el tema de jugadores que por algunas circunstancias no pudieron hacer todavía al compromiso se esperará la próxima jornada. Jorge Pablo Moroña también definiendo de esta manera el uno de los seis goles que marcó el plantel de Mapajos anoche en el inicio del campeonato. Ahí está Moroña marcando goles para Joyas. Importante iniciar el campeonato marcando goles y Moroña que de alguna manera siempre está poniéndole su sello de gol para el plantel de Joyas Sport Club. Nuevamente el plantel de Joyas ya está ganando un 3 a 0. La reacción un poco tímida por parte de la gente de Mapajos. Sin embargo, a la espera de poder ya tener a los jugadores adecuados para encarar este campeonato 2019. Jorge Pablo Moroña nuevamente marcando nuevamente en la conquista. Descontando estaba el plantel de Mapajos por intermedio, el guardameta y la falta penal. Y de esta manera descontaba el plantel de Mapajos. 6 a 2 la victoria de Joyas Sport Club sobre Mapajos. Además que Joyas se prepara con todo para lo que va a significar este año la participación en la Liga Nacional de Salón. Y es que hay la espinita guardada. Joyas quiere ser protagonista, quiere consagrarse con el título de campeón en la Liga Nacional de Salón. Por ahora inicia el campeonato local. No hay que despliegar. Y pensando en lo que se viene en el campeonato local pero también en la Liga Nacional. De esta manera cerraban las cifras con la victoria de 6 tanto contra 2 de Joyas Sport sobre Mapajos. A continuación vamos a escuchar las palabras jugadores de Joyas Sport con relación a este compromiso. Sí, no estábamos trabajando pero vinimos con todos los jugadores para ver cómo estábamos en el nivel, ¿no? Para ya empezar a entrenar, ¿no? Pensando en el torneo local, ¿no? Y después ya pensando en la Liga. Sin embargo, ¿qué es lo que se tiene inicio? ¿Qué es lo que se tiene en el campeonato local? Sí, ¿no? Era para que nos conozcamos todos una vez porque hay jugadores nuevos ya que hemos atraído. Han llegado de La Paz también y otros brasileños que no han venido hoy día pero estamos en eso, ¿no? ¿Cómo llega el Pantela a este campeonato? En el campeonato pensamos, ¿no? Ya pensamos hacer las cosas mejor que el año pasado. Para eso nos vamos a preparar bien para... si Dios quiere salir campeón en la Liga. La Liga también es el que trabaja, es el que está haciendo y siempre ha dejado en alto el nombre de nuestro campeonato, ¿no? Sí, eso queremos siempre, ¿no? Que la gente nos apoye porque es lo importante de su apoyo de la gente para que sigamos haciendo un buen papel, ¿no? Este partido, ¿cómo lo viste? Uno de los rivales de futuro también en campeonato. Sí, siempre es un clásico este pero salió la victoria para nosotros, gracias a Dios, ¿no? Sí, gracias a Dios, ¿no? Se nos salieron las cosas como queríamos, como lo habíamos planeado. Un resultado muy favorable, empezar con el pie derecho y, bueno, solo dar las gracias a Dios por el resultado. ¿La victoria siempre tiene la responsabilidad de conseguir una victoria? Sí, gracias a Dios tenemos unos dirigentes, el apoyo, cada vez llegan jugadores nuevos para aportar con su granito de arena y la verdad es que el aporte de cada compañero que llega es muy importante para nosotros. ¿Cómo ves al plantel, la gente nueva también que se compora? Sí, la verdad es que la gente nueva, ¿no? Se forma un plantel más competitivo para un nuevo objetivo que tuvimos trazado el año pasado. No llegamos donde queríamos, pero bueno, Dios da oportunidad y, bueno, este año queremos hacerlo de la mejor manera. ¿Pensar en la liga? Sí, más que todo para eso, ¿no? Pensando en la liga se empieza a formar un plantel de la mejor forma y, bueno, hay que seguir trabajando y cumplir con los objetivos. Sí, gracias a Dios pudimos empezar con una victoria. Vemos que el equipo está continuo, estamos con la mayoría de los jugadores y estamos con el mismo juego y gracias a Dios se nos dio la victoria, ¿no? Luis, hay gente nueva también en el campeonato, ¿a poco se van a un gran área? Sí, estamos con gente nueva, como sí, estamos con jugadores de gran calidad, han llegado para dar su rano de arena al equipo y estamos muy contentos por eso, ¿no? ¿Los días también que se viene de la liga, no? Sí, muy importante más que todo para eso, no olvidar, no sé, este campeonato que es muy importante, el torneo local para nosotros, el cual queremos salir victoriosos siempre y lograr el campeonato, ¿no? Quieren ganar de la mejor manera el plantel de joyas es por esta temporada, el campeonato local, pero también pensando en lo que va a significar la participación en la Liga Nacional de Fútbol de Salón.